¡Suscríbete al canal! No hemos avisado a nadie, salía el single, la estrenó Adrià Ortega aquí en 40 Cataluña y me acuerdo que nada, sin avisar, una hora después de que lo estrenara, lanzamos el videoclip y fue como, ¿qué está pasando? Y la verdad es que estábamos todos muy pendientes de aquel día. Bueno, es que, a ver, ya el simple hecho de ir a Estados Unidos, a Los Ángeles, California, que ya es lo que hemos soñado toda la vida, como, de ir, ¿no?, como grupo. Si íbamos ahí, teníamos que grabar un videoclip lo más americano y lo más estereotipo americano posible, entonces... El Mustang, teníamos que coger la hamburguesa, teníamos que salir en Hollywood, teníamos que estar, bueno, y así, en Las Vegas, y eso fue. Ya teníamos esta idea para grabar. No podían no ser así. Yo creo que Edgard tiene más nervios de lo normal. No, Edgard sí. Pero la Mercedes es uno de los conciertos que más nos, como es aquí en nuestra ciudad, donde hemos estado, o sea, llevamos cinco años en Cataluña ya tocando y siempre ha sido muy especial, ¿no? Llevamos, es el tercer año que vamos a tocar y siempre nos lo tomamos, pues, mucho más personal, pero sí que es verdad que para cualquier concierto la preparación es máxima. Estamos siempre súper centrados y también nerviosos porque tenemos muchísimas ganas de tocar, de enseñarle a la gente, pues, nuestra música y cómo somos en directo, que es un espectáculo. Y lo que hacemos previamente es ensayar, ensayar y ensayar para que el día 23 salga perfecto. Y sobre todo calmar los nervios de ellos. Llega el local, venga, chicos, hoy en serio, hoy tiene que ser, hoy sí, hoy sí, hoy bien, hoy bien. Bueno, porque se anima. Sí, 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 claro. El coach del grupo. Bueno, se portan bien, ¿eh? Yo creo. A veces hay algunas que te hacen alguna pregunta así un poco más comprometida o que te, ¿no? Que no sabes cómo salir un poco. Sí, pero no, pero la verdad es que se portan muy bien, que normalmente nos tratan súper bien y no nos ponen en mucho, ¿no? Muchos aprietos. Al revés. Nos los ponen bastante fácil. Sí, pero hay algunas en plan, ya me han dicho algunos artistas de, oye, dame un beso. Si pueden, una que otra. Y se cuela, oye. Claro. A mí siempre me piden la gorra. Y es que es un regalo. Caracas les da muchos besos. Pues mira, yo creo que fue Hot and Call de Katy Perry. Sí, cierto. Sí. Sí, es verdad. Con mucha caña. Con cara de no tengo ni idea. Sí, porque aún no estaba ni Edgar, me acuerdo. Sí, yo no tengo ni idea. Sí, sí. Edgar entró, creo, un mes o dos después en el grupo y fue, tocábamos Hot and Call de Katy Perry. Sí, además era un grupo que había versionado, nosotros cogimos un poco la idea. La versión de la original cogimos, sí. Sí, nos molaba mucho el rollo convertir las canciones pop a nuestro rollo y estaba guay. Bueno, depende. Depende de la historia. Cada canción es una historia distinta. Claro. Bueno, es un amigo. Le ha pasado a un amigo. Bueno, a ver, si le ha pasado a un amigo lo diremos. Actualmente todo le ha pasado a mí. No, yo creo que casi todo son experiencias propias, ¿no? Sí. Bueno, nosotros del grupo en general. Así que... Y a veces son cosas que pueden haber pasado a más de uno porque son historias muy normales, ¿no? No son... Son gente del día a día de la gente joven y también de la no tan joven. O sea, puede pasarle a cualquiera. Por eso creo que la gente se las hace suyas también. Sí, yo creo que sí. De hecho, cantando en inglés, Alex y yo. Y a ver, bueno, y cada uno de nuestros grupos anteriores siempre habíamos cantado en inglés. Y ahora como un reto que teníamos desde el principio. Lo que pasa que, bueno, para llegar aquí tienes que empezar aquí, ¿no? Y es toda una evolución, es todo un proceso del que estamos súper orgullosos y además nos está funcionando, o sea que contentos. La verdad es que nuestros referentes siempre han sido los mismos. Entonces no creo que el cambio sea tan brusco. No. Solo en el idioma, básicamente, ¿sabes? Sí. No, a nuestro público más directo y más fiel le gusta la misma música que nosotros escuchamos. Entonces para ellos no es un cambio radical. Y a lo mejor si alguien que estaba se ha apartado un poco de Amelie, también es una gente nueva que no conocía esta nueva evolución y que le ha gustado más. O sea que es compensatorio en ese sentido. Siempre, siempre hay algo. Ya nos conocen, somos un poco románticos, aunque no lo parezca. Nos gusta mucho la caña, pero siempre hay una o dos del disco que seguro que van a ser un poco más enchilones. Les van a gustar, ¿no? Sí. I don't want to take you slow.